Vamos a aprender a guardar la escena o la configuración de nuestro concierto en la memoria interna del procesador UltraDrive Pro de Behringer. Además, aprenderemos a bloquear esta memoria para que nadie nos la pueda borrar. Esto lo haremos desde el propio procesador, pero también aprenderemos a hacerlo desde el software de control remoto del ordenador portátil. Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú Setup y en la página 1 ver que por defecto están linkadas las salidas por parejas. Como vemos, la salida 1 está linkada con la 4, la 2 con la 5 y la 3 con la 6. Eso quiere decir que todo el procesamiento que hagamos en la salida 1 se va a copiar a la salida 4. De hecho, si pulsamos el botón 1, vemos que también parpadea la salida 4. Esto normalmente no es conveniente porque no vamos a tener el mismo sistema de sonido en la salida 1 que la 4. Podría ser, por ejemplo, la 1 la salida para el linearray izquierdo y la 4 podría ser la salida para un arreglo de subgraves. Por tanto, vamos a desvincularlas para demostrar que lo que ocurre en la 1 también se copia a la 4. Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ir a la salida 1 y donde pone aquí Gain, pues vamos a subirle un decibelio. Y si ahora pulso el botón de salida 4, aquí lo vemos, salida 4, también vemos que ha aumentado un decibelio. Por tanto, vamos a desvincularlas. Para ello, como hemos dicho, nos vamos al botón de Setup y en la página 1, donde pone Out Stereo Link On, pues nos vamos ahí con el botón Param y una vez estamos aquí, con la rueda grande hacia la izquierda, lo ponemos en Off. Voy ahora a ponerlo otra vez en On, ok, para aprender a hacerlo desde el software de control remoto. ¿Cómo se hace esto? Desde el portátil, muy sencillo. Nos vamos a la pestaña Sam Setup y vemos que aquí nos pone Out Stereo Link. Esta pestaña tenemos que quitarla. Vamos a quitarla y en directo en la pantalla vamos a ver cómo se pone en Off. Vamos allá, le doy y ya vemos que se han desvinculado. Igualmente, vemos que las entradas A y B también vienen linkadas. Normalmente, las entradas A y B reciben los canales izquierdo y derecho de la mesa de mezclas, las salidas principales de la mesa, y normalmente, pues, tanto el sistema izquierdo como el derecho suelen tener un procesamiento parecido en cuanto a ecualización, ganancia y retardo. Por tanto, podemos desvincularlas o dejarlas como están. Si queremos desvincularlas porque necesitamos un procesamiento diferente, pues, el procedimiento es el mismo. Nos vamos aquí, donde pone Stereo Link A más B, y con la rueda grande, hacia la izquierda, lo ponemos en Off y le damos a OK. Si queremos hacerlo desde el ordenador portátil, pues, voy a dejarlo otra vez en On. Y vamos a hacerlo en el portátil. Simplemente, aquí donde pone Stereo Link In, pues, A más B, vamos a ponerlo en Off. Y vamos a ver cómo la pantalla se nos va a poner en Off. Me pregunta si quiero OK, le digo que sí, y ya se ha puesto en Off. Bien, ya tenemos el procedimiento previo. Vamos ahora a empezar ya a guardar escenas en la memoria. Para ello, vamos, por ejemplo, a quitar los mutes de las salidas. Voy aquí al menú Mute y voy a decirle que ya salga el sonido por las salidas, por ejemplo, 1 y 2. Y ahora vamos a guardarlo. Para guardarlo, nos vamos al menú Store y en la página 1 ya nos dice dónde queremos guardarlo. En principio, vamos a guardarlo en el procesador interno y elegimos con la rueda grande dónde queremos guardarlo. Vamos a elegir la memoria número 1. Vamos a borrar la que hay. Y aquí abajo donde pone Name, pues, vamos con el botón Param y vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, pues, vamos a decirle, como lo vamos a bloquear, vamos a darle el nombre de bloqueo. Y así luego nos acordaremos de que lo tenemos bloqueado. Vale, para no hacerlo largo lo dejamos así, Blow Away. Le doy a OK. Me dice si queremos sobreescribir el anterior preset. Le digo que sí, OK. Y vamos a comprobar si realmente se ha guardado. Para comprobarlo, por ejemplo, pues, vamos a poner en silencio las salidas 1 y 2. Y ahora vamos a cargar nuestra memoria Blow Away que tenía las salidas activas y a ver qué ocurre. Vamos a Recall y en la página 1 vemos que ya pone aquí Blow Away con el botón Param. Entro en el 1 y voy a darle OK. Me dice, ¿quiere usted cargar la memoria? Voy a darle OK y vamos a ver qué ocurre con los Mutes. Efectivamente se ha guardado bien porque los Mutes se han quitado. Ya tenemos activas las salidas 1 y 2. Muy bien, ya hemos aprendido a guardar y a cargar las memorias. Vamos ahora a bloquear esta memoria para que nadie nos la pueda borrar. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos al menú Store y nos vamos a la página 4. La página 4, como vemos, es la página de bloqueo, Lock, y nos dice para bloquear, pulse OK y sale un candado y para desbloquear, candado abierto, pulse Cancel. Vamos a bloquear la escena número 1. Por tanto nos vamos al 1 y voy a darle OK. Efectivamente ya vemos que está bloqueada y por eso aparece ahora un candado. De hecho, si ahora quisiéramos borrar esta memoria, vamos a ver que ya no podemos. Vamos a comprobarlo. Vámonos por ejemplo a la página 1, donde podíamos guardar las memorias, y vamos a decirle que queremos guardar lo que tenemos ahora en el preset número 1. Le damos aquí, le ponemos el mismo nombre y voy a darle OK. Dice que no puede escribir porque el destino está bloqueado. Muy bien, pues ya sabemos cómo bloquear nuestras memorias. Ahora vamos a hacer este procedimiento desde el ordenador portátil. Para hacerlo es muy sencillo. Imaginemos que tenemos ya nuestro concierto preparado. Aquí tenemos la salida 1 que coge la señal de la entrada A de la mesa. La salida 2 coge la señal de la entrada B. Y la salida C, que serían por ejemplo los subgraves, cogen la señal de un sumatorio de A más B, de L más R. Muy bien, pues ahora queremos grabar esto en el procesador, pues nos iríamos aquí donde pone Store, y lo primero nos dice Store to Internal Presets, a los presets internos del procesador, y vemos que aparecen todas las memorias. Como vemos, si nos vamos a la número 1, efectivamente vemos que no pone Blow Away, no está nuestra escena. Si recordamos de un vídeo anterior, este procesador no era bidireccional en el reflejo de las órdenes, es decir, que lo que hemos hecho en el procesador no se ve aquí. Por tanto, no podemos saber si está o no guardada la memoria. Por tanto, pues si nos ocurriera sobrescribirla, vamos a ver qué ocurre. Voy a decirle que lo guarde aquí, nuestro concierto. Me dice que el preset 1 no está vacío, si lo quiero borrar, le voy a decir que sí. Me dice que le dé un nombre, voy a darle el nombre de PC, y le doy a OK. Ahora está empezando a guardarlo, y vamos a ver qué ocurre. En el procesador, si ahora vamos aquí a Recall, vamos a ver qué ha pasado. Vaya, tenemos un problema. Resulta que sí que se ha guardado la configuración del ordenador, aunque estaba bloqueado. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado con este procesador al controlarlo desde el ordenador, porque lo que hagamos en el ordenador, como vemos, se carga o elimina el preset que tengamos bloqueado en el procesador. Es más, si por ejemplo le decimos que esto queremos guardarlo en el preset interno número 37, que como vemos nos dice que está bloqueado de fábrica, vamos a ver qué ocurre. Me dice si queremos sobreescribirlo. Voy a darle el nombre de PC2, le doy a OK, y vamos a ver qué ocurre por aquí. Algo ha pasado, como hemos visto, que se ha movido la pantalla. Vamos a Recall, y vamos a ver que en el número 37 efectivamente se ha guardado el preset, la memoria PC2 que le hemos puesto en el ordenador. Por tanto, incluso se ha cargado, ha eliminado los presets que estaban bloqueados de fábrica. Por tanto, mucho cuidado con lo que hagamos desde el ordenador portátil porque tiene prioridad y preferencia. Todo lo que hagamos aquí se va a transmitir al procesador y se va a cargar, va a eliminar los presets que tengamos guardados y bloqueados en el procesador. Por tanto, ya hemos aprendido a guardar, a bloquear y a realizar el proceso tanto desde el procesador como desde el ordenador portátil. que se va a transmitir al procesador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!